Os voy a contar un poco cómo estoy trabajando, sobre todo comparativos y superlativos con los de mi clase, que son los de quinto. La herramienta principal que tenemos es Microsoft Teams, que es como un chat en la que estamos todos los de la clase y los profesores que entramos con ellos. En la pestaña de publicaciones podemos escribir todos, por ejemplo yo les voy poniendo también que ya tienen las tareas o que están trabajando muy bien. Entonces todos pueden verlo y todos pueden contestar, pueden hacer también alguna publicación si ellos quieren y es algo que les gusta mucho también. En la pestaña de archivos cada día les voy subiendo las tareas, entonces les subo un archivo que puede ser un PDF, puede ser un Word o incluso la profesora de Educación Física tiene su propia carpetita y les suben las cosas. Entonces ellos lo tienen ahí y pueden entrar cuando quieran. Lo mejor de esto es que tienes un chat individual con cada estudiante también, si entras en la pestaña del chat, entonces ellos te van enviando la tarea día por día también y tú vas viendo si están trabajando, no están trabajando o cómo lo están haciendo. Bueno, ahora mismo no se abre, sí, ya se ha abierto. Vale, entonces aquí está, me mandan la imagen de las tareas hechas y yo les doy feedback, se lo corrijo, lo que sea. Ahora, ¿qué herramientas estamos usando para comparativo y superlativo? Una pestaña que me gusta mucho, una página web, es Agenda Web, que es muy sencillo, entras, pones Agenda Web en Google y te llevaría una pestaña como esta, esta página web. Hay tanto comparativos como superlativos, como podemos ver, a ver, aquí, comparativos superlativos y ellos cuando entran, lo bueno de esto es que los va corrigiendo. Al final lo pueden decir, revisarlo, check y ellos ven si lo tienen bien o lo tienen mal. Otra herramienta que les gusta muchísimo es el EduPuzzle este, que lo he descubierto ahora con la etapa de confinamiento, digamos. Entonces, yo les mando, este se lo he puesto, yo me he hecho un tutorial para aquellos que no lo sepan utilizar, lo puedes hacer tú o te puedes coger vídeos que ya están hechos. Yo este se lo puse y les encantó, además, lo pueden hacer bastantes veces. Este simbolito de aquí, que veis, significa que tiene 10 preguntas para hacer. Este, por ejemplo, tiene 17 y te pone el tiempo de duración. Si yo le doy aquí, entonces tú puedes ver, lo puedes ver cómo funciona. Entonces, cada vez que va llegando a una pregunta, se para, les hace la pregunta y ellos lo tienen que contestar. Es muy sencillo luego copiarlo. O sea, si veis aquí, pone copiar, te sale el enlace para que le copies, le pegues y ellos lo hagan. Y este le pueden hacer tantas veces como ellos consideren. O sea, que está bastante bien el EduPuzzle. Tú puedes poner aquí, buscar el contenido que quieras del tema que estés trabajando. Otra pestaña que también les encanta es esta de aquí, es Live Worksheets. Entonces, tú pones también qué tipo de ficha quieres buscar, de comparativos, superlativos, lo que sea. Si yo doy superlativos, lo pones, te van saliendo las fichas que hay. Vamos a poner esta, por ejemplo, esta ficha. Y entonces la pueden ir haciendo. Lo bueno de esta ficha es que te lo corrige. Vamos a poner easier y lo haríamos así con todas. Y al final, luego, si vienes aquí, tú das terminado y te lo corrige. Comprobar mis respuestas o enviar esta de aquí, pues uno bien de 10. Entonces lo pueden hacer y ellos solos, pues se apañan. ¿Esta del Quizzit? ¿Para qué lo estoy utilizando? Para mandarles deberes también. Les encanta el Quizzit. Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi cuenta. Estos son los Quizzit que yo tengo. Están en mi propio perfil. Pero si quieres buscar, si tú no quieres hacer uno y quieres buscar uno que esté hecho, pues vamos a poner Comparatives. Le doy a buscar y me sale, por ejemplo, este que se le he mandado a ello. Doy a ver este de aquí. Vamos a poner. Te sale este. Tú vas viendo las preguntas que hay, que son estas de aquí. Tú ves si te interesa o no te interesa. Vale. Entonces, si a ti te interesa hacerle, tú dices Assign Homework. Esta de aquí sería el que hago. Le pongo, para utilizarle como deberes, le pones la fecha máxima que tienen para hacerlo. Juego de acogida, digamos. Te sale este número que es el que yo les doy a ellos y ellos luego pueden hacer el Quizzit que yo haya puesto. ¿Cómo he aprendido yo a hacer los Quizzit? Pues a través de un tutorial que me he hecho ahora estos días. Les encanta. Y además, lo bueno de esto es que te reporta unos informes para ver las respuestas que han fallado cada uno. Y bueno, en principio, estas páginas web son las que estoy usando. Los alumnos están bastante contentos con las páginas web. De hecho, yo estoy bastante contenta de cómo está funcionando el Teams también. Y en general, pues bastante bien, bastante contenta. Espero que os sirva. ¡Gracias! ¡Gracias!